¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc, chicos. ¡Bienvenidos! Hoy les traigo una lectura general colectiva, chicos. Adivinen qué. Con mis cartitas personales, chicos. Vamos a ver el día de hoy qué nos trae el universo. ¿Qué nos quiere decir? Por medio de mis cartitas personales, chicos. Déjenme decirles que son efectivísimas. A muchas personas les encantan estas lecturitas. No olviden, chicos, denle like, activen la campanita, suscríbanse, suscríbanse, chicos, para que diariamente reciban esas lecturitas interesantes. Dedicada con mucho cariño para todos ustedes de Pachataroc, chicos. Desde acá les decido muchas, muchas, muchas bendiciones, mucho éxito, mucha prosperidad para todos ustedes. Con mucho cariño de esta, su fiel amiga, su servidora de toda la vida. Ahora, bueno, comenzamos. Vamos a ver qué hay, qué mensaje nos traen. Aquí, por lo que puedo ver, mi querido colectivo, hay personas manipuladoras a tu alrededor. Hay personas manipuladoras. Ahí te muestro, mira. Hay personas manipuladoras. Pueden ser tus suegros, de pronto, porque acá dice sus padres lo manipulan. Hay alguien que es manipulado por sus padres. Que no te confíes, dice acá mi querido colectivo. No confíes en estas personas. Puede ser que tus suegros, de pronto, están manipulando a tu pareja. De alguna manera, le están chantajeando, le están metiendo ideas. En tu contra, puede ser. Aquí dice, envidia tu felicidad. Sí, es por medio de personas que no toleran que tú seas feliz. ¿Te das cuenta? Envidian tu felicidad. Acá, sus padres lo manipulan. Definitivamente, parece ser que tus suegros o no te quieren o son envidiosos o no quieren que tú estés con su hijo o con su hija. Como en la otra situación. Acá puedo ver que es tu peor enemigo o tu peor enemiga. Puedo ver acá que pagan para seguirte. Puede ser que te estén mandando a seguir para ver si estás haciendo algo indebido. Si estás traicionando a tu pareja. Pero aquí puede ser que hay chismes en contra de ti. Definitivamente, quieren que se aleje de ti. Quieren alejar a tu pareja. Y por eso te mandan a espiar. Alguien está pagando para que te espíen. Pero por lo que puedo ver, es tu suegra. Es tu suegra. No te quieren. Pueden ser tus cuñados también. Alguien de la familia de tu pareja que pues no te quieren. Acá dice mantenidos. Saca conclusiones, mi querido colectivo. Tú sabrás de quiénes se trata. Pero aquí en este grupito de personas que quieren que tu pareja se aleje de ti. Hay unos mantenidos. O tu pareja es mantenido. O le gusta que lo mantengan. O hay entre esta familia, hay tus cuñados, tus cuñadas. Hay algún vividor. Hay alguien que quiere que lo mantengan. Puedo ver acá que planean hacerte daño. Y están planeando de pronto con chismes, habladurías. O quieren enviar alguna carnada, alguna trampita. Te quieren poner para que tú caigas. Puede ser que de pronto tú tienes problemas con tu pareja. Y estas personas malas, desalmadas, están planeando mandarte alguna trampita con otra persona. Como, hola, ¿cómo estás? Alguien que se te aparezca de la noche a la mañana. Como algún amiguillo cuando estás cogiendo el bus. O cuando estás llegando a tu trabajo o a tu hogar. Alguien que te ponga una carnadita para que tú caigas. Alguien muy atractivo. Atractiva veo acá en estas cartitas. Que pues quieren ponerte alguna trampita. Si tú estás trabajando, mi querido colectivo, déjame decirte que vas a tener un ascenso. Vas a tener una especie de ascenso en tu trabajo. Vas a recibir ayuda económica o te van a alzar el sueldo. Vas a recibir una alza de sueldo, una remuneración. Pero algo bueno viene a ti. Debes de tener muy en cuenta eso. Vamos a ver qué más, qué más hay. Qué más nos quieren decir las cartitas personales acerca de esta situación, ¿ah? Qué más hay por ahí oculto. Qué más hay escondido. Qué más nos quieren decir. Pero acá por lo que veo estás rodeada de gente envidiosa. Gente que no te quiere bien. Gente que quiere verte alejada de tu pareja, de tu novio, de tu esposo o de la persona pues que convive contigo. Tu compañero de años puede ser. Si es que no estás casado. El padre de tus hijos. La madre de tus hijos. Puede ser, ¿ah? Vamos a ver qué más. Hay alguien que quiere confesarte algo. Puede ser algo que está oculto. Algo que por ahí un secretillo. O algo. Esta gente no tolera en tu llegada. Definitivamente desde que tú apareciste en la vida de su hijo o de su hija. O de su hermano y de su hermana. Acomodando tu situación. No te toleran. No te quieren para nada. Te detestan. Están estos kármicos enojados. No te toleran. Hay algo de ti que no les agrada. Puede ser que ellos sean muy fiesteros. Les guste la farra. El alcohol. Fiesta tras fiesta. Y tú eres una persona muy calmada. O de pronto es al revés. Y eres tú la fiestera, fiestero. Le gusta mucho la bebida. Y ellos son los típicos santurrones. Los que se dan a que no matan ni una mosca. No rompen un plato. Acá te puedo decir que se les viene un karma. Puede ser que algún hijo que esté soltero vaya a casarse con alguien que les va a sacar las caras verdes. Lo que a ti te han hecho lo van a pagar de alguna manera. Pero les llega su karma. O puede ser que al irte tú, tanto que fastidien, te fastidien tu vida. Al irte tú, el hijito, el hijito, el hijito, lleve a alguien peor que tú. Alguien que pues les haga la vida de cuadritos. Y se tengan que tragar sus palabras. Puede ser que hayan tenido tropiezos tú con estas personas. Pero definitivamente no te quieren. No te quieren en esa familia. ¿Qué más acá? Vamos a ver. Sí. Conoces un enemigo. Alguien que está por ahí oculto. Que de pronto te ha hecho creer que tú le caes bien. Que te estima. Que te quiere. Pero se va a quitar la máscara. Vas a conocer realmente lo que es esa persona. Es un enemigo. Quieren tener lo tuyo. Puede ser que desde que tú llegaste a esa familia. Tu pareja empezó de pronto a moblar la casa. A comprarte cosas. Muebles. Y ellos no les gusta. Ellos quieren que eso sea para ellos. No para ti. Porque de pronto pues tu pareja mantenía a sus padres. Y llegaste tú y te ven como que. Uy, esta de aquí vino a quitarme todo lo que yo obtenía por medio de mi hijo o de mi hija. O de mi hermano o de mi hermana. Aquí veo. Pagaron varios brujos. Te han estado trabajando. Te han estado haciendo algún tipo de enfriamiento. De algún tipo de brujería. Para que tu pareja se aleje de ti. Tú debes de darte cuenta mi colectivo. Si en estos días. En estos tiempos. Tú has tenido problemas. O de pronto ya te separaste de tu pareja. Pero es por culpa de estos cármicos enojados. No te quieren para nada en su familia. Sienten que tú no coordinas. No tienes nada en común. Hay alguien aquí que se enamoró de tu pareja. Alguien que tú conoces. Puede ser alguien que entraba a tu casa. O entra a la casa de estas personas. De tus suegros. Y ellos pues prefieren a esta otra persona y no a ti. Quieren a la ex de tu pareja. No a ti. A tu pareja le hablan muy mal de ti. Mira. Escucha chismes sobre ti. Si tú has tenido discusiones últimamente con tu pareja. Quiere decir que es por culpa de los chismes. Hay alguien que parece que le está metiendo ideas. Diciéndole que tú te hallas en algo raro. Que te desvías del trabajo a otro sitio. Si es que trabajas pues seas hombre o mujer. Acomodalo a tu situación. Recuerden que esto se maneja por energía. Pero por ahí hay habladurías. De pronto si tienes hijos. Están chismeando. Diciendo que esos niños no son de tu pareja. Si no son de otro. Que tú les has puesto los cuernos. O que eres una vaga. Eres un vago. Que no quieres hacer nada. Pero por allí va el tema. Envidian tu abundancia. Envidian lo que has llegado a tener. Envidian si tienes trabajo. Envidian tu trabajo. Envidian lo que te pones. Envidian la economía que tienes. Todo lo que has logrado hasta ahora. Envidian. Por eso quieren tener lo que tú tienes. Han pagado brujos para que te hagan daño. Ten mucho cuidado. Dice por lastimarte. Son personas que gozan lastimando a los demás. Y tú pues como no encajas en esa familia. Según ellos. Te han lastimado. O te lastiman. Debes de tener mucho cuidado. Aquí dice. Lloran por no ser como tú. Aquí hay unas personas muy traumadas. Tienen un problema mental. Tienen un problema muy grande en esa cabezota. Piensan que. Como no son como tú. Se sienten como. Ay. Tenemos que acabar con ella. Algo así. Puedo sentir en estas energías. Te ven y lloran. Hasta gritan. Y se dan de cabezazos contra las paredes. Puede ser que sean tus vecinos. Pueden ser que vivan cerca de ti estas personas. Estos familiares. Pero no te toleran. Cuando llegas. Te ven como muy. Muy bien elegante. De pronto. De pronto eres alguien que te perfumas. Que te arreglas. Que arreglas tu cabello. Y ellos no lo soportan. Ellos se ven al espejo. Y se ven. Horribles. Por eso hasta lloran. Porque quieren verse como tú. Pero no pueden. Ni podrán. Al envidioso siempre le va mal de alguna manera. Vamos a ver acá. ¿Qué más hay acá? Mira. Definitivamente. Suegra malvada. Sí. Tu suegra es un enemigo oculto. Alguien que de pronto te estaba haciendo creer que te quería. Que hay que mi hija. Mi hijo. Cuando llegabas. Y te sobaba. Y te palmoteaba. Lo único que estaba haciendo era desearte lo peor. Y desear que tu pareja te abandone. Se aleje de ti. Ha estado brujando. Te ha estado haciéndote daños. Ten mucho cuidado. Tú ya has de haber sentido algunos síntomas por allí. Como alejamiento de parte de tu pareja. O de parte de ti. Tú. Te sientes como muy fría. Muy frío. Como que ya no quieres compartir con tu pareja nada. Date cuenta. Es por esta suegra malvada. Quiere hacerte daño. Quiere ocasionar de alguna manera un alejamiento. Un fracaso. Son unos miserables. Estas personas que no te quieren. Te ven de a menos. No te quieren. Te odian. Te detestan. Son miserables. No merecen nada de ti. Ni siquiera el saludo. Acá dice. Mira. Hablan de ti con tu pareja. Definitivamente son familiares. Son tus suegros. Tus suegras. Tus cuñados. Pueden ser cuñadas. Algún familiar. Tú ya los vas a tener identificados. Mi querido colectivo. Tú vas a saber de quiénes se trata. Como la autositución. Recuerda que esto se maneja por energía. Chicos. Es para un grupo determinado. No es para todos. Vamos a clarificar un poquito más. Chicos. Vamos a ver. Qué más. Qué más nos quieren decir las cartitas. Vamos a ver. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué más con esta familia de miserables. Que no te toleran. No te quieren allí. No quieren que seas parte de esta familia. Qué pasa acá. Sí. Exfamiliares. Dice. Pueden ser familiares de tu expareja. Aquí veo. Tienen vicios. Mira. Tienen algún tipo de adicción. Adicción a las drogas. Al alcohol. Puede ser. Y a ti te ven como santurrón, santurrona. Y te echan de amar. O sea. No te quieren allí. Están en contra de ti. Definitivamente no te toleran. No te quieren allí en esa familia. Mi querido colectivo. Eres una persona muy caritativa. Siempre te desprendes de lo que tienes. De alguna manera. Te gusta compartir. A las personas que tienen menos que tú. Le compartes. Puede ser que ayudes a tus padres. Puede ser que ayudes a algún familiar. Que no tiene. Siempre compartes. Eres muy caritativa. Planean estafarte. Hay algo que quieren quitarte. Puede ser que con algún engaño. Te quieran quitar tu sueldo. Algún dinero. Se pueden inventar alguna enfermedad. Algo para quitarte. O quitarte algo que te pertenece. Una casa. Puede ser una propiedad. No tienen conciencia. Son unos seres miserables. Despreciables. Que pues. Que te puedo decir acá. La justicia divina va a actuar. A favor de ti. La justicia divina. Está a punto de actuar. A favor de ti. Vas a tener la victoria. Definitivamente. Vas a salir triunfante. En esta situación. O. Tú te alejas. De estas personas. O definitivamente. Tu pareja. Y tú. Se van. Se mudan. Se alejan. Y son muy felices. Vas a triunfar. Sobre estas malvadas personas. Sobre estos miserables. Mi querido colectivo. Recuerden que esto se maneja por energías. Denle like. Activen la campanita. No olviden. Suscríbanse chicos. Suscríbanse. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.